Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Eulis deja muertes y daños materiales en Europa. La tormenta que azotó el noreste del continente dejó el sábado más de una decena de fallecidos luego de originarse en Irlanda. Las muertes se reportaron en Polonia, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Irlanda y Bélgica, principalmente por caída de árboles sobre vehículos. Cientos de vuelos, trenes y transbordadores han sido cancelados en todo el noreste de Europa a causa de los vientos. En Alemania, más de mil kilómetros de vías férreas resultaron dañados, según un portavoz de la compañía ferroviaria, Deutsche Bank. La red ferroviaria de los Países Bajos también quedó interrumpida, al igual que los servicios del tren Ámsterdam-Bruselas. El Servicio Meteorológico Británico emitió el máximo nivel de alerta para el sur de Gales y el sur de Inglaterra, incluido Londres. Es la primera vez que la capital británica alcanza este nivel de alerta desde que se introdujo el sistema en 2011. Estructuras como la famosa Arena O2 resultaron dañadas. Al menos 226.000 hogares seguían sin electricidad el sábado en el país, donde las aseguradoras estiman los daños en más de 300 millones de libras. Según la Agencia Meteorológica Británica, las operaciones de limpieza podrían verse perturbadas por un nuevo vendaval más débil, que se espera en algunas partes del Reino Unido, así como por algunas nevadas. En el norte de Francia, unas 30 personas resultaron heridas en accidentes de tráfico relacionados con el viento, las caídas o el desprendimiento de materiales. Se registraron olas de más de 9 metros en Bretaña, así como rachas de viento de hasta 176 kilómetros por hora en el Cabo Greisnes. Con el oficio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.